Bueno, yo nací en el barrio de Flores. Tenía nueve años cuando yo iba a la escuela en Ramón Falcón y Laguna. Pasaba por la calle Laguna a una cuadra y media de mi casa, había una fábrica de carros. Entonces yo miraba entre la endija del portón cómo estaban esos fileteadores, las cosas que se hacían ahí. Bueno, la vocación me llevó tanto que un día le dije a mi papá que a mí me gustaba ese trabajo. Entonces él le habló a don Pablo Croti, que eran muy amigos, y yo por la tarde después de la escuela iba ahí. Pensaba que yo tendría entre nueve y diez años. ¿Qué podía hacer? Ayudarle a alcanzarle a los tarbitos al fileteador. Que lo conocía, se llamaba González Irigoyen. Después venía otro fileteador. Yo te estoy hablando de los años más o menos treinta y nueve, cuarenta. Bueno, pasó el tiempo, después con una valijita, yo ya tendría más o menos catorce años, conocí a León un troio. En una fábrica de carros que estaba en Avenida La Plata y San Juan. Ya automáticamente me quedé con él. Él me enseñó, me dio los primeros comienzos, los pasos que yo hice con él. Después, con el tiempo yo me fui, ya trabajaba ya por mi cuenta. Fui tomando una fábrica de carros que estaba en Valentín Alsina, cruzando el puente. Ahí iba, pero era un audaz, porque era una criatura que vos imaginate que, más que nada a mí me gustaba ese cielo abierto que daba la calle, toda esa bohemia que me brindaba a mí me fascinaba. Llegaba la música de tango en esos galpones grises. Entonces, como te digo, era un Buenos Aires distinto, de casas bajas. Toda esa melodía, esas chatas entrando al corranón, como decía Manzi en sus versos, parecía todo un ambiente muy poético, muy sustancioso con nosotros mismos. Entonces estaba esa atmósfera ahí, entonces vos aprendías a filetear. ¿Cómo? Aprendiendo y trabajando, que era la otra manera. Gracias. 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 Cuando muere Gardel, en el año 35, claro, la ciudad había quedado con un vacío de tristeza. Entonces, en el mercado de Espineto, un feriante, un hombre que tenía un carro, fue a la fábrica de Don Pablito Crotti, a donde yo me había iniciado ahí, y le dijo a Francisco Aguado que le pintara un Gardel. Claro, la reacción fue un poco así tomada de los pelos, porque Paquito le dijo, mirá, hay algo acá que me parece que no va a andar. Porque, ¿qué pasaba? En el año 30, los próceres, como Belgrano, San Martín, todos los símbolos patrios, que se pintaban en los carros, tiene una disposición municipal que los prohibió. Entonces, de los años 30 en adelante, hasta el 35, se habían abolido todo eso. Entonces, claro, Paco fue un poco riacho, le dijo, mirá que va a circular y te lo van a hacer acá. Dijo, no, vos pintalo, que no va a pasar nada. Y realmente, nadie dijo nada. No se pintó un Gardel, se pintaron miles de Gardel. Y Don Carlos Carboni, todo lo que yo te estoy contando, me lo contó Carboni, porque yo esa época no la viví. Podés pensarte que Don Carlos a mí, no sólo que me dio toda la historia del filete, sino también León Untroy, sino que me ilustró. Me enseñó el oficio. A parte, tenía la condición de hombre, que él a mí me ilustraba con todo lo que yo le preguntaba a él, que era mi pasión, la historia del filete, de dónde venían esas raíces. Ahora, perdóname una cosa, ¿qué relación directa para vos históricamente tiene el filetero con la época de Gardel? ¿Y por qué el tango? Bueno, el tango, primero los motivos. La zona sur, barracas, parte de los patrillos, era la zona que más chatas se veían. El propietario de un carro era el sinónimo del arrabal, del arrabal porteño, ese carrero, ese picaflor que no se trovió, todo eso. El símbolo. Claro, ¿qué silbaba ese hombre? Silbaba tangos. Los elementos que tiene el filete están justamente dentro de la decoración y la armonía de todo lo que se sacaba de las casas. Este estilo, que es el arte popular porteño, no condice con nada, si se tiene esa teoría, que nada tiene que ver con el carreto siciliano. Bueno, se dice que su origen es Sicilia, que de ahí tomaron. No, en Sicilia se hace otra cosa. El carreto siciliano que yo conocí tiene esculturas. Ellos son más bien decoradores. Acá el primero que lo hizo fue Miguel Salvador Venturo, que nació en 1895 y fallece en el año 1947. Todavía, yo te corto otra vez, todavía a veces veo por la calle esos dichos con los carritos pintados en la parte trasera, ¿no? Con dichos pueblerinos. También. En los costados. Claro, eso generalmente lo traía el propietario del carro o del camión, porque era una inventiva de los poetas eso. Una cosa del pueblo. Claro, dichos del pueblo. Claro, eso no lo inventaba el fileteador, porque el fileteador no era poeta. Es artista. Es artista. Ahora, otra cosa más. A mí se me ocurre que hay un poco el símbolo del compadrito, ¿no? Por las vueltas, ¿no? Un poco el compadriar justamente con la línea, ¿no? Con el trabado, trazado de la línea, ¿no? Claro, porque vos cuando conocías al patrón, ya más o menos te inspiraba en lo que él quería. Era por encargue, claro. Claro, es como el sastre que te hace el traje a medida. Por eso, por encargue. Porque el que te viste a vos es el sastre, ¿no? Que vos tenés que tener tu gusto y tu línea, él te diseña. Entonces nosotros conocíamos a los clientes. Y había modas. Modismos. Entonces ese propietario de un carro buscaba a un determinado fileteador. Bueno, es una noche emocionante por los recuerdos y por la calidad de ustedes. Y vamos a seguir hablando de tango, vamos a seguir hablando de tu obra en tu casa. Vamos a ir a hacerle una nota a la brevedad, a lo de Antonia, para que nos cuente su vida. Y vamos a seguir ilustrándonos los zapatos que hoy tuve la... Me hizo una rúbrica en mi calzado, Horacio. Así que hoy es una noche memorable. Volvimos un poquito a la época de hace 30 años, que yo no la viví, pero que con este recuerdo queremos hacerle un real homenaje al tango y a Gardel. Y a todo lo que significa nuestros antepasados, ¿no? Y nuestro Buenos Aires querido, como dice la canción. Les agradezco a todos. Sí, yo quería agregar que vos sabías que yo no soy argentina, digamos, por nacimiento, ¿no? Sino que yo nací en Italia, vine de muy chica. Y sin embargo, bueno, esto es mi segunda patria. Y de pronto, todo lo que tiene que ver con las raíces argentinas, realmente la siento mucho. A pesar de que, bueno, vengo de otra cultura, pero que de alguna forma es como que esa cultura se fusionó tanto con esta, que lo que hemos nacido en otro país, de alguna forma es como que hemos adoptado. No solo la música, sino las costumbres, los hábitos y toda esta cosa que tiene que ver con el sentimiento. Porque, bueno, italianos, españoles y argentinos no tenemos mucha diferencia, ¿no? Mucha chica de mi barrio, de la cita casejera. No solo la música, sino las costumbres, los hábitos y las costumbres, los hábitos y los hagan. Era que en la calle manejo a una flor, linda como una valladita de sol. Y yo, un estudiante, soñador y amarte, que lo parezca que aquel román se terminaría. Yo creo que la historia va a decir la virtud de los grandes. La historia la escriben los grandes. Y yo creo que todos tienen que decidir con el tiempo y aplaudir a los que hicieron la historia del tango. Pero yo quiero volver a tu trabajo de fileteador. No solamente hiciste cosas para el tango, sino que haces cosas, digamos, para una decoración, para una cosa artística que tiene que ver, a lo mejor, con encargues, con pedidos. Decime algo de eso para terminar la nota. Bueno, te digo, el filete, en 1970, se hace una gran exposición de filete. Fue una iniciativa de Nicolás Rubio y Esther Barujel. El filete llega a la calle Florida, como el tango llegó al Colón. Cierra la galería Bildestein, que estaba en la calle Florida, para instalarse donde fue en la calle Córdoba. De ahí, lógicamente, se conocieron los fileteadores, se hizo una muestra con todos los fileteadores. El filete fue voz populi, pero ya las carrocerías cerraron, los carros no transitaban más por la ciudad. ¿Y qué hacemos con el filete? El filete pasó a la decoración de interiores. Yo fileteo muebles, toda la vida he fileteado muebles. Yo lo pongo en los restaurantes, lo pongo donde el filete estaba. Como obra de arte en sí misma, casi. Yo he decorado restaurantes, por ejemplo, el que está en San José, Venezuela, Plaza Mayor. Ese fue un puntapié inicial, que fue una idea de hacerlo bien como se debía hacerlo al estilo de antes, fileteado. Hice otros restaurantes también, y trato de ponerlo en la calle. La Marquesina del Tortoni, por ejemplo, la caja registradora que tiene el Tortoni. Y bueno, hay elementos que están todos sueltos, que sería a lo largo de Nebra. El kiosco que está en Paraná y Corrientes, el kiosco de revistas, con la imagen de Gardel, justamente con los grandes del Tángolo. Y así sucesivamente, lo que está detrás del Lunapar, que son los kioscos de venta de diario, con los títulos de los tangos. Esa también fue una idea. Así que veo que tiene que estar al aire libre, como fue eso. Yo lo muestro, el filete. Pienso que es una tradición de Buenos Aires. Es un arte popular porteño. Yo voy a tratar, mientras puedo...